Se espera una gran movilización de todo el sector productivo agropecuario en nuestro país. Serán cuatro puntos. El puente del río Rizacua, el cruce de divisas, la pesa en la chorrera y frente a la iglesia de Don Bosco. Conmigo está Euclides Díaz, porque esto paralelo al diálogo que se mantiene con el gobierno y se ha avanzado algo. Don Euclides, como siempre, bienvenido. Sí, correcto. Buenos días, gracias, Fernando. Fernando, tuvimos antes de ayer una reunión con los ministros de la Presidencia y el ministro de Desarrollo Europecuario, mediados por la Iglesia Católica, y se acordó que estableceríamos una reunión de carácter técnico, la cual se realizó el día de ayer. Revisamos los conceptos desde el punto de vista técnico. ¿Técnicos como cuáles? Por ejemplo, el tema de cuando nosotros decimos que la aduana realice su trabajo. Uno puede negociar todos los tratados comerciales del mundo, uno puede hacer todo lo que uno quiera para mejorar su competitividad, pero por la falta de un solo funcionario público de esa entidad que se llama Autoridad Nacional de Aduanas, que en el momento de realizar la inspección de la carga cometa un error voluntario o involuntario, todo lo que negoció el gobierno, lo que negociaron los presidentes, toda la política económica, la estrategia económica del país, se fue por el caño. Bueno, eso había que explicarlo y por qué es la importancia de ese organismo público. Pero, por ejemplo, ¿por dónde entra ese famoso queso nicaragüense? Que uno lo ve en la presentación, es un balde con un cartucho de basura y los quesos adentro. Hay dos formas. Uno está entrando por la frontera. De contrabando. Uno está entrando muy permeable. Eso todos lo sabemos, que la frontera tico-panameña es una frontera muy permeable. Y el otro es que los inmigrantes nicaragüenses que ya están radicados aquí, han iniciado clandestinamente la producción de este queso para tratar de colocarlo entre sus paisanos. Tiene graves consecuencias porque ellos acostumbran... No tienen trazabilidad ninguna. No, y además tienen un problema. Y una de las cosas que hemos estado peleando en la negociación de los reglamentos técnicos con Centroamérica, en donde ellos quieren que nosotros aceptemos que la leche no se pauterice. En Panamá toda la leche tradicionalmente es pauterizada. Ellos fabrican esos quesos sin pauterizar la leche. Entonces ahí tenemos problemas, ese es otro concepto que está dentro del pliego, que el DEPA y ACODECO hagan su trabajo como debe hacerse. Igual, el mismo tema de las aduanas. Es decir, tú puedes planificar toda una estrategia nacional de desarrollo pensando en el agro, en los alimentos, pero si las instituciones son encargadas de velar porque las normas técnicas se cumplan y los fundamentos que le dan sentido a esas instituciones dejan de cumplirse a cabalidad, toda tu política se fue y se deshizo. Entonces no tiene sentido que nos pongamos a negociar que el Ministerio de Economía y Financias desarrolle planes, que nos agarremos en mesas de discusión si a la hora de la hora un funcionario mal pagado, sin recursos, hace lo que sea. Susceptible de un montón de cosas. Y de pronto salimos a decir con que, bueno, sí, es que ya multamos a uno. Pero por el amor de Dios, si habemos multado a uno, ¿cuántos más pasaron? Estábamos diciéndole que por qué la importancia, por ejemplo, de los recintos aduaneros que tengan aquel recinto refrigerado para poder hacer las muestras en las aduanas, en los muelles, de las cargas refrigeradas. No, que eso es mucho dinero, que no sé cuánto. Oye, pero ¿cuánto se está pasando? ¿Cuántas enfermedades podemos estar trayendo? ¿El contrabando cómo se está dando? Ese tipo de cuestiones era lo que teníamos que explicar ayer técnicamente. Es como si hubiéramos retrocedido agosto del año pasado. Así es. Entonces, en el día de hoy tenemos fincadas las esperanzas, pues bueno, ya cumplimos ese trámite. Para nosotros fue una cuestión de mero trámite eso de ayer. Y hoy vamos de nuevo con los ministros como antesala de nuestra actividad que tenemos programada para mañana y ellos como una antesala para una próxima reunión con el señor presidente de la república en donde ya saquemos conclusiones firmes y vayamos con un documento ya firmado. Sí, los nueve puntos que se convirtieron en diez con estas acusaciones contra los productores. Correcto. Sobre las acusaciones que se han hecho. Sí, el décimo punto, nosotros lo discutimos con los ministros. Ese punto, demoramos cuatro horas en discusión, tratando de entender o de explicarnos ambas partes que todo fue producto de las circunstancias que se dieron y que eso no ameritaba que uno, el gobierno actuara de la manera en que ha estado actuando con unos productores en donde todos sabemos que ellos no los animan en lo absoluto ni subversión, ni tumbar gobierno, ni nada de eso. Si no estamos en esa actividad. Estamos simple y llanamente reclamando unos derechos que nosotros constitucionalmente tenemos y que la única manera que hemos podido llegar a que nos escuchen es a través de irnos a las calles. Nosotros en la reunión del mes de diciembre, eso estaba pactado desde el 16 de agosto. Tuvimos que salir a la calle nuevamente para poder que se recuerden que el 16, el mes de diciembre era el mes de la reunión. El subsidio a la leche tipo C, ¿se ha avanzado con eso y los pagos atrasados que hay a la ropa y a varios productos que se han comprado? En cuanto al subsidio de los 10 centavos, el incentivo de los 10 centavos, como lo llamó el presidente de la República, es una decisión firme, tomada. Y eso le trae, como se dice, una tranquilidad a los productores en función de que las industrias han estado atravesando problemas de mercado y lo que han hecho es que ese incentivo que venía a mejorar la calidad de producción de la leche y la calidad de la leche C, ahora se haya utilizado para solventar el presupuesto familiar porque las empresas le han venido bajando los precios a los productores desde 43 centavos y hoy están en 33, 10 centavos, o sea, si ya los 10 centavos se fueron. El pago atrasado lo han venido haciendo y lo cual ha traído también cierto nivel de sosiego entre los productores. También le han estado pagando a las industrias que tenían, que le habían vendido queso industrial al gobierno nacional para que aliviaran sus inventarios que tenían acumulados. También se lo han procedido ya a pagar. Todavía hay una deuda y es lo que estamos en el día ayer. Acordamos en que hoy iban a llevar con exactitud también lo del arroz, también lo del maíz y que iban a llevar con toda exactitud lo que se adeuda todavía y el cronograma de pago que hoy deben entonces ya los ministros definir cómo va a ser el proceso. Bueno, mañana entonces, 10 de la mañana, divisa la pesa de la chorera, divisa el puente del río La Villa donde se va a dar la mayor concentración puesto que la mayoría de los que están encauzados son del área de Azuero, que es además la región más golpeada. Es que tiene que entender el gobierno de que se está jugando con una región y es la región de Azuero donde se concentra la producción de carne, de ganado de carne y la producción de leche y lo otro es Rizaco. Así que mañana a las 10 de la mañana vamos a estar. Es una manifestación de orden pacífica. Esperamos que no haya la confrontación de nuevo y que los antimotines guarden ese gas pimienta que es perverso, le hizo daño a los caballos, puso a correr caballos allí y yo pienso que eso no debe darse en este momento. Ni ayuda. Ni ayuda. Así es. Euclides Díaz, secretario general de la ANAGAM. Vamos. Euclides Díaz.